¿Cómo se puede saturar los hospitales y los centros de salud? ¿Cerca del hogar, cerca del domicilio o cerca del pueblo donde evita? Yo creo que hay una conciencia clara, yo he visto muchas comunidades autónomas por mi trabajo, porque tengo que ofrecer mis soluciones y todo el mundo lo debe claro. Hay que ir a los hospitales cuando hay que ir a los hospitales, pero no hay que ir a los hospitales para cualquier cosa. Trabajamos ahora en algún proyecto de racionalización de las urgencias, que es un lugar, yo no soy médico, soy ingeniero de telecom, donde se produce la saturación porque es el lugar donde voy cuando quiero que me atiendan ya. Pero hace poco con un grupo privado hospitalario nos decía que el 70 o el 80% de la gente que haga urgencias, probablemente no debería ir a urgencias. Entonces, yo creo que si no se ha avanzado todavía, pero desde luego yo creo que la concienciación es clara. Oye, tenemos que pensar qué papel tiene que jugar el hospital, el centro de salud, o los consultorios o lo que llamamos la España vaciada, o la nada en la España vaciada, que a veces no hay nada y hay que ver, aunque no pueda haber médicos, tendrá que haber servicios médicos. Yo creo que esto es verdad lo que dices y es una absoluta realidad. Y quizás cuando te enfrentas a una situación como la que nos hemos tenido que enfrentar, por desgracia, es lo que te hace modificar tu actitud y modificar los sistemas, intentar adecuarlos a la realidad que has descrito. Pero esto no es una cosa nueva. O sea, hace ya años, en 2000, hace por lo menos 8 o 10 años, ya desde el colegio británico, ya se hablaba de que el modelo del hospital del siglo XXI era un modelo hospital en el que el médico tenía que salir del hospital, no tenía que entrar el paciente al hospital. Era una forma de decirte eso, tenemos que ir a casa de los pacientes, tenemos que proponer soluciones que al paciente le sean más cómodas y no basarnos solo en que el paciente acude a mis consultas, acude a mi hospital para que yo le solucione sus problemas. ¿Qué sucede? Que muchas veces estas ideas, que aunque todas las tenemos claras y todas nos pueden parecer lógicas, tiene que llegar una pandemia, tiene que llegar un desastre, para que empecemos a ejecutarlas. Y probablemente ahora es el momento, por la concienciación que tú mismo comentas, de intentar implementar la mayor parte de medidas, porque es cuando la gente, tanto la población como los sanitarios, vamos a estar más convencidos de su utilidad. Con Fujifilm, que tú comenzabas, nosotros hemos hecho una experiencia muy interesante, que es, sin ánimo de ser pomposo, vamos a crear una sanidad en movilidad. Hemos cogido dos unidades móviles y las hemos metido, unidades de rayos X, de ecografía, de no sé qué, Fujifilm tiene un aparato de rayos X que pesa 3,5 kilos, ya no son 200 ni nada, para hacer ECGs, etc. Y hemos presentado a las distintas comunidades autónomas, porque por ejemplo, nos decía la Comunidad de Madrid, hace mucho, una persona responsable de ambulancias, decía, el 70% del tiempo de las ambulancias las estoy dedicando a taxis, como taxis, a ir a buscar un señor a Patones para traerlo al Hospital de la Paz a hacer una prueba, y además, de paso, saturo el Hospital de la Paz, con gente que me voy trayendo, hombre, vete tú y haz la prueba allí, si hay que hacer una radiografía del hombro, si hay que hacer una ecografía de no sé qué parte, tal. Entonces, hemos puesto esto en marcha, esto está en marcha, no ha sido una locura, porque al final, pues, con toda la regulación de plomados y cosas por el tema de radiaciones y iniciantes, y es, es, o sea, es un cambio, el, el, cada vez que vamos a hacer una prueba, que llegas con la unidad móvil, sales normalmente gente con problemas de movilidad, de movilidad reducida, va a salir ahí el señorín, 90 años, con su silla de ruedas, que antes tenía que tirarse, calculaban, había una media que había hecho una residencia de mayores, que con los que también trabajamos, que decían que, calculaban que una radiografía era un proceso de 5 horas, una radiografía que lleva 3 minutos, ¿no?, clac, ya está, entre que coges al mayor, lo metes en la silla de ruedas, no sé qué, el taxi ha adaptado a la ambulancia, lo llevas a urgencias, lo sacas, lo haces de tal, y dices, no tiene usted nada, lo que usted está es mayor, otra vez para casa o para tal. Entonces, yo coincido completamente con Luis, o sea, el, o sea, la iniciativa está en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!